Estamos aquí en la tercera repetición libre de la travesía de Picapiedres, 6B+. Y luego vamos a acabar de apañar la travesía de Picapiedres 2, que es 7BC, todavía se quede en las clecas. Vamos a pegar unas regletas. ¿Se pude? ¡Pegapiedres! Hay que dejarlo niquelado. Bueno, primero algo, un 6B+. Ordesiano total. Hemos añadido un pitón aquí porque hay una sentadilla aquí, si no al final, que vamos. Este palacio siempre deja sentadillas. ¡Que no! ¡Que estás grabando! ¡Pagón Dios! Ahí está Bada, repodando la mata que se ree, que como siempre vuelven a nacer, pero bueno, ya no es un árbol por culero que no te deja pasar. Vaya creación de la naturaleza, ¿no? Esa raja para allá. Picapiedres. Travesía de Picapiedres. Esta tiene un pitón y la otra todo chapas. Impresionante. Bujaruelo Valley. Una maravilla. Un clavete ahí, todo limpio. Puedes meter frames, como se vea, a metro y medio, a metro o a 30 centímetros. A gusto consumido. Yo como soy uno segundo miedoso, le dije que a metro y medio máximo. Ya me he metido dos metros y pico por lo menos. Máretas por ahí por el aire y ya te da la risa. ¡Ga! Ahí está Abada, en el último pasete antes de entrar a la reunión, que se ha aficionado, como se puede ver, a meter frames en el traga frías. ¿Cuántos llevas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez. Bueno. Ahí tengo Abada, trabajando. Ahí está siguiendo el petate. No es broma lo que desploma. Solo te traigo a traballar, ¿eh? Vamos a ver ahí cómo tira de hombro. Aquí está Edu, forzando el libre. Y ahí hay primer largo ya de tiros. Tenemos por aquí por detrás dos largos limpios. Travesía pica piedres. Luego hay lispolón palacios. Y esto es pegapiedres, ¿no? Sí, aquí viene pegapiedres, yo creo. Ahí. Un poco de pega. Bien. Bueno, ahí está Edu, al contraluz, que ha salido a finalizar el largo... No, con su broma. El A1 Palacios. El A1 Palacios, José Pablo Palacios. Sí, tal vez se le acabó de liberarlo. Dice que acaba de liberar, pues mentira. Y nada, seguimos aquí con Buendía, en el Valle de Hamburgeruelo. Le saltó el carpin. A ver, lo que nos aguanta. Con las tormentas. ¿Vas a salir a torear? Sí, no, es especial. Ah. No. No va a haber bomba. ¡Pegue! ¡Pegue un tiro, señor! ¡No hay otra solución, señor! ¿Cuántos tiros van ya, señor? ¡A metro, señor! Esta repisa pica piedres. Pica hojadres. ¡Maravilla, roca, en esta repisa! Pica carbones. Una vía muy recomendable. Venga, te tiran toda la mierda para encima largo. Ya, ya lloverá. Ahí está Bada enfrentándose. Yo creo que va a estar el largo de con más hojalde que se ha puesto a abrir. Balón de... ¿Qué era de balón? ¿Esto de fútbol? ¿Eh? ¿No me había machacado la estática? Era de fútbol, ¿no? Ahí está Bada. Se ve que está sólida la roca. Ahí. Acá. A ver. Ay, como cae carbón, va. ¿Cuánto te hará? ¿Cuatro horas el largo? Cuatro o cinco horas, ¿no? Más dos que eche yo, siete horas o por ahí. Voy a llevar este largo. Para sacar todo el carbón de... Cántaros de mierda que caen, ¿eh? Maravilla de la naturaleza. Encima hay como cachos de oro ahí. No sé si se puede ver los televidentes ahí que hay oro. Oro y miel. Mira, mira, hay cachos de oro. Todo en llibre. Avanzando va de todo en llibre. Por... Por el escombrero. Así que si pasa el en llibre taladrando, después del saneo, bien se podrá pasar escalando ya el resto del personal. Le quedan... Cinco metros para buena roca. Unos cuatro o cinco metros. Esta beta carbón es inhumana de grande. Debe ser diez metros de alto. Tenemos a Bada, que ha hecho una arrancada en llibre y hojaldre. Con talón y todo. Ya es que un par de talla obligado. Mira. Ya le queda muy poco para roca. Ahí va. Ahí está Bada. Descanseando. ¡Parte es hombro! ¡Que no se diga! Todo es libre. Esto te digo es un crack. Esta escombrera... en llibre. Ahí está Bada, que ha metido una ensolaria. Semelo, subido. Casi marchas, eh, con hojaldre para abajo. Es un caliente, eh. Vuelta a la culmena. Ahí está Bada saneando la culmena. Por eso se llama la culmenar. Vaya bomba, ¿no? De ahí estuvo taladrando en llibre. La suerte del principiante. Vaya repisa buena, para reposar un poco ahí. Cántaros de miel. ¡Qué ballina! ¡Qué ola de valle! ¡Vaya que bomba ahí ahí! ¡Oye! ¡Ay, qué bajas ella, eh! Que nos va a meter una restallada. Que ya verás. Se va picando carbón ahí a la galería Nerín, que hemos llamado este largo. Ha abierto más o menos la mitad del largo, por ahí. Y ya nos pilló la chicharra, tormenta, toda la vez. Pero se modía más. ¿Eh? ¡Era lo que buscabas! Eso es mejor con la bongo. Es una almacena para meter cuatro chapes. Un poco más.